Partieron a Europa con el sueño de jugar el fútbol de máxima calidad en el mundo, y aunque al inicio pagaron el derecho de piso de todo novato, de a poco Diego Reyes y Héctor Herrera han comenzado a ser más constantes en el once del Porto. Saben lo que es redoblar esfuerzos por un puesto, por ello no le temen al reto de hacerse titulares en el tri. Diego dice sentirse en un óptimo ritmo físico y asegura que de él depende estar en el once inicial ante Camerún. Muy bien, la verdad contento, feliz, vuelvo a repetir el motivo al 100% tanto físico como mentalmente, y bueno voy a tratar de dar mi máximo esfuerzo en todo el equipo. Al final de cuentas yo creo que lo decimos muy bien, nosotros tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo para poder ser titular, y bueno, quien no quiere ser titular, pero hay que trabajar para ello. Por su parte, Herrera quiere aprovechar la ausencia de algunos elementos para adueñarse del medio campo. Sí, obviamente todos están aquí para buscar un lugar trabajando duro, y al final el que decís es el técnico, se puede avanzar bastante, obviamente faltan pocos jugadores, ya faltan pocos días también para que ellos se integren, y de ahí yo creo que se trabajará obviamente lo que ya va a preparar para los partidos. La adaptación no ha sido un problema en el esquema de Miguel Herrera, asegura Héctor, sobre todo porque las bromas y las risas no dejan de cesar en la concentración tricolor. El grupo está alegre, está contento, está unido, el ambiente creo que es bastante bueno, y bueno, eso esperemos lo podamos reflejar dentro de la caña.